Música Mira aquí si hay, aquí si hay ofertas de trabajo Se solicita albañil E Albañil E, especialista en picar a su lejo Picara, hace picotillo, un bañilero que hace picotillo a su lejo Especialista en repello Para un muro que se va a levantar No, ya, mirela aquí, mirela aquí Eso no me conviene porque está el pombo Mira a veces hay algo pa' mí ahí Escucha esto, escucha esto, Fede, Fede La empresa está, el nombre no le entiendo bien Solicita, especialista en gestión económica Graboado técnico medio Salario que le van a pagar Nada, nada 655 pesos Esta gente se va bien loco, ¿cómo es este periódico cubano? 655 pesos a un técnico medio ¿Qué pasa, Ruperto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 qué problema es que hay Ay, sí, 655 pesos. Óyeme, los salarios del año 86 para acá han aumentado. ¿Qué te pasa a ti? No, 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 espérate, 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 espérate. La época mía un técnico medio se graduaba y ganaba 148 pesos. Ajá, 148 pesos. A dos años, a dos años, 198 pesos. Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de dinero. Sí, sí, sí. Y ya al final de la vida el técnico medio ese ganaba 230 pesos para contar dinero. Como máximo, 230 pesos. Sí, 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 pero es que tú estabas en coma y la vida fue, mira, fue caminando. Tú te perdiste todo eso. Los salarios ahora han aumentado. No, pero te lo vas a explicar. Mira, mira, lo multiplicaron por tres. Y a mí lo que me duele después de volverle a la coma es que la gente se esté quejando, chico. Sí, 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 pero aguanta, aguanta. Sí, sí, la gente se está quedando. Pero un momentico, un momentico, tranquilito. El problema es que lo importante de todo esto es el valor adquisitivo, Ruperto. Lo importante es que antes una pizza, ¿cuánto valía? Uno veinte. ¿Te acuerdas de la pizza? Uno veinte. Uno veinte. ¿Y cuánto vale la pizza? Ahora, diez o doce pesos, una pizza. O sea, que la pizza se ha multiplicado por diez. La pizza. El precio de la pizza, no, el tamaño no, el tamaño se ha reducido un poco. Sí, sí, está más chiquito. La multiplicaron por diez el precio. O sea, que con 655 pesos que están pagando ahora de salario, el técnico es, ¿cuánto es? 655 pesos. ¿Con ese salario cuántas pizzas te puedes comprar? Espérame, espérame un momentico. Ahí, 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 ahí. 54 pizzas. 50, una por semana en el año. En el año, ah, 54 pizzas. O sea, y con un salario de antes de 230, ¿cuánto te podías comprar? ¿Cuántas pizzas? No, no, no. Mira aquí, 230. ¿Eh? ¿Cuántas? 191 pizzas. 191 pizzas. O sea, espérate, es lo que tú dices, es el valor adquisitivo del dinero. Vamos a ver si tú tienes memoria. En la época de los 80, una libre pan, 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 de aquel, no es de ahora, de aquel. 15 kilos, ¿cómo me voy a acordar yo de la libre pan? 15 kilos. ¿Cuánto cuesta ahora una libre pan? La libre pan, ahí, 10 pesos. 10 pesos, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, fíjate cuánto aumentado, 10 pesos, ¿no? Que eran 100 kilos, 100 kilos. Oye, estamos hablando de 15 kilos. Sí, sí, sí. Que eran 3 medios. Se multiplicó por cuánto, por... Por 66. 66. 66. Y 15 kilos, que eran 3 medios. 3 medios, que eso ya ni los jóvenes se acuerdan de lo que son 3 medios. Oye, la morocota es 40 kilos. Yo me desmenizo cuando yo pienso qué rico tenerla en la mano. Mira, 66, el pan aquel en aquella época. Con 10 pesos antes tú ibas a la panadería y comprabas la panadería completa. Ciérramela, ciérramela que es mía. La guagua, la guagua. Vamos a desviarnos de este tema porque ya nos fuimos por otro camino y vamos a seguir en lo de nosotros. Sigue buscando trabajo, que es lo que me hace falta también. Mira, 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 espérate, espérate, porque está pinta para el cheque. Mira, la empresa de seguridad y protección solicita a los ciudadanos naturales. Chequera será a un ciudadano natural. No sé, pregúntale a ver, a ver qué te da. Chequera, cheque. Chequera. 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 No, 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 ni se entera. Oye, pero ¿qué está haciendo Chequera tan concentrado? No, está metido ahí leyéndose unos libros que yo saqué y se ha enredado ahora con los libros, eso. Claro, yo no sabía que Chequera fuera amante de la lectura, cheque. No, ni yo, no, es que ni él mismo lo sabía. Eso ha sido un descubrimiento para todo, pero mejor no. Mejor porque así está tranquilito, tranquilito. Sí, sí, pero venga, ¿qué cosa es lo que lee Chequera con tanta concentración? Son unos libros que tenía ahí de novela negra. ¿Novela qué? Novela negra. Hasta en la literatura el racismo, chico. Racismo, de acuerdo, eso es un género que ha existido siempre, eso es un género policial que refleja una época. La corrupción, el bajo mundo de ese tiempo, los asesinatos, todo eso, crímenes. Tú me perdonas, pero eso es yo mismo, oye, eso es racismo igual, chico. Bueno, 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 está bien, tú tienes la razón, Roberto, tienes razón. Vamos a perder tiempo, déjame ir a mi casa a buscar otro periódico que es para buscar este trabajo. Ah, sí, sí, sí. Lo único que me preocupa es que sí, te dicen trabajo, estas cosas, empleado, tal, técnico medio, pero ninguno dice abajo la búsqueda que da ese trabajo. La búsqueda, repete, ¿cómo el periódico te va a poner la búsqueda que tiene un centro de trabajo? ¿Por qué os viste, loco? La única búsqueda es el salario. Aguaje me lo dijo, es trabajo con búsqueda, es lo que te hace falta. Búsqueda, ni búsqueda, ni búsqueda. Vamos a buscar un buen trabajo, un buen trabajo con búsqueda. Ya, la búsqueda, chico, vaya, está bueno ya. Chequera, se va Rubeto, Rubeto. Chequera, se va Rub... Chequera, Chequera. Ey, Pipo, oye, ¿qué haces un susto más dado? ¿Qué pasa? Pero, viejo, deja el librito ya, oye, que llevas rato metido en los libros, en los libros, en los libros, ¿por qué no te vas un rato para tu casita a descansar? Viejo, qué bueno están estos libros. Es el tercero que me ha dado, papi. ¿Ah, sí? Viejo, tienen de todo. Mira, tienen intriga, tienen acción, tipo duro, tiroteo, hasta parte romántica. Perfecto, perfecto, vente a descansar. Bueno, dime, ¿qué? ¿Conseguiste algo de trabajo con el Rupert en el periódico? No, 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 todavía nada. Mi hermano, no te desanimes. Ya yo he encontrado el trabajo ideal para nosotros dos. Ah, sí, ah, mira qué bien. Ahí va, ahí va el muchachito, ¿eh? Chequera, yo no te he dicho a ti que no quiero hacer ningún trabajo particular. No te lo he dicho. Escucha primero, mira, ese trabajo no lo ha hecho nadie. Por lo menos aquí, Panflippi Fan, a partir de ahora, usted y Chequera van a ser detectives privados. ¿Detectives privados? Ah, ya, 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 ya. Yo no le voy ni a contestar a él porque es que yo caigo en eso, en el error ese en contestarlo. No le voy a contestar. ¡Cacho, escúchame! Oye, que lo mejor que ha dado es detectives privados. ¡Api! ¡Api! ¡Viviendo el cuento! Qué loco, a ver, ¿por qué? Mira, el detectives privado, viejo, es un trabajador por cuenta propia y ahora el cuentapropismo está en alza. Además, mira, en los libros esos que estoy leyendo. Y dale con los libros, viejo, deja los libros tranquilos ya. Oye, ¿te me estás pareciendo a Alonso Quijano? ¿Y ese quién es? ¿Otro detective? Yo no leí una de esas. Chequera, Alonso Quijano, ¿tú no sabes quién es Alonso Quijano? ¿Quién? Un viejo que de tanto leer novelitas de caballería perdió la razón y se creía un caballero andante y se fajó con molinos de bien. ¿No sabes ya quién es Alonso Quijano? Así es, hombre, Panfis. No lo conozco, pero si lo veo, tú tendrás que una foto de él por ahí. Mira, qué foto ni qué foto, chequera. Estoy hablando de Alonso Quijano, el caballero de la triste figura. ¿Te suena eso? ¿La triste figura? Ah, muñequito, ya. Sí, triste. Ese es Tristolino, el de arcoiris musical. Es el hito de la violina. Si me equito tiene los pedos. Eh, Tristolino, ni Tristolino, ni qué muñequito, Pipo, que soy un programa musical, que es arcoiris musical, me va a ver loco. Estoy hablando de Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. Ah, viejo, claro que sí, Don Quijote de la Mancha. Sí, el viejo en cuero ese que está montado arriba un caballo ahí, flaco cantidad, en el parque ese 23J. Ah, Pipo, pero espérate, me estás cambiando la conversación y yo comencé a hablar... ¿Qué tal, Lufa José? ¿Cómo está usted? ¿Quién está, Panfelipifanio? ¿Y qué, Facundo? ¿Cómo anda? ¿Ahí? El carajo, vengo de una reunión ahí y estoy bastante preocupado. No nos va muy bien este año en la emulación. Nos hace falta más empuje, más iniciativa. Y sobre todo tenemos que dejar atrás esa vieja mentalidad que tanto nos frena, chico. ¿Ah, sí? Bueno, pero eso está muy bien, pero el problema es que yo creo que usted está esperando a que le digan cuándo y dónde tiene que dejar la vieja mentalidad a un lado. Sí, sí. Muy bien. Pero bueno, siéntese, siéntese, que lo veo alterado. Siéntese y cálmese. Gracias. Bueno, ¿qué? ¿De qué hablaba? Ni quiera saber de qué estábamos hablando. Oye, ¿por qué no, chico? Facundo, estoy embullando a viejos para montarle una oficina de detectives privados. ¿Eso qué cosa es, Juan José? Un detective, un tipo que sigue a las personas... No, 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 yo sé perfectamente lo que es un detective, pero yo creo que ahora usted sí se volvió loco. ¿Ahora? Loco, loco, ¿no? Resulta que ahora Chequera tiene una idea ingeniosa para salir de la gente, para prestar un buen servicio a la población y usted dice que estoy loco. ¿Eh? Y Facundo, ven acá. ¿Y dónde está eso de cambiar la vieja mentalidad? Eso es palabrería suya. No, 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 no. ¿Va a hablar de venería? No, no, no. Escúcheme, Juan José. Facundo, no se deje manipular. No le hagan a caso. No, 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 no. Pero pensándolo bien, creo que Juan José tiene razón. Porque sería un gran aporte de nuestro barrio al cuentapropismo. De eso se trata, de innovar. Lo que sí estoy seguro es que no existe una licencia de detective privado, pero podemos sacar una licencia que tenga una actividad afín. Oye al otro, oye al otro, si cada día en este barrio la gente está más mal de la cabeza. Eso mismo, Facundo, tenemos que buscar una licencia que ya exista y que tenga que ver con eso de detective privado. Por ejemplo, desmochador de palma. Ay, Dios mío, desmochador de palma, Chequera, tú me puedes decir ahora mismo qué tiene que ver un desmochador de palma con un detective privado, ¿eh? A no ser que te encarames allá arriba en la palma con una lupa a vigilarlo todo. Puede ser eso. Ah, mira, tienes razón. No, 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 José, tenemos que seguir buscando, pero la idea es buena. ¡Anímese, Pánfelo! Que me anime a qué. No, hombre, no, que voy a meterme. No me estén embullando, que no me voy a meter en nada de eso. Cuando yo digo que no, es no. Que quiera que sea la última vez que tú me haces esto a mí, o que en definitiva que yo te digo a ti que... Pipo, Pipo, que el cuello se usa así, farándula. Es que yo no entiendo, tengo que ponerme la ropa hasta, ¿eh? Es obligado a ponerse esta ropa. Parezco el inspector ardilla. Pipo, relájate. Inspector que se respete. Tiene que usarle eso sí. A ver, mira, a ver, ponga el inspector, ponga el inspector ahí. ¿Cómo sé yo que un inspector tiene la cara? No es que le ha visto la cara un detective, pero los detectives pueden ser de cualquier forma. Pipo, ¿tú nunca viste a Humphrey Bogart en el halcón Martez? ¿Eh? Así mismo tiene que poner, Pipo. Atiende para acá. Oye, voy a buscar una tarjetita de presentación que se va a caché. Ahí. Ya está clavado el personaje. Ah, y voy a buscar dos tabacos. Porque la cachimba es tan perdida. Sí, 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 sí. Busca, busca lo que te dé la gana. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. ¿Por qué me pasan estas cosas, mío? ¿Qué? Bueno, qué tal tú esto, pues? Bueno, si no marcarle. ¿Y este tipo de carnaval? Nada. Nada. ¿Qué pasa? La cosa va en serio. No, no, no. Va en serio. Va en serio. Oye, ahora, yo lo que quiero es que tú me expliques a mí como siquiera te logró convencerse. Tú estabas diciendo que detesto y si me refleteo eso a toda la gente. Tú estabas reacio. Me enredaron, me enredaron entre Chequera y Facundo. Hicieron todos los papeles, todos los trámites, sacaron la licencia, se metieron en todo eso. En cuenta propismo. Ah, pero... Y ahora resulta que ya yo estoy embarcado. Dice que si me echo para atrás, que me pueden poner una multa artísima. ¿Y tú le creíste? ¿Le creíste? ¿Pero qué está pasando, Pánfilo? Así que hicieron trámite de nombre tuyo sin tú firmar. ¿Pero qué te está pasando a ti, Pánfilo? No, pero tú tienes razón. Yo no he firmado nada. ¿Qué? Yo no he firmado nada, ni he hecho nada. Yo no hice nada. Así que no me tienen que poner ninguna multa a mí. Ah, ellos me cogieron a mí para eso. Pues ellos van a saber quién soy yo. Quítese eso. Quítese eso. Vamos a quitar todo esto y yo no voy a ser detectives. Bueno, aquí está la cosa. Ay, pero... Mira, Cacha, lo que te dije. Ahí tiene a Pánfilo y Fález. Yo no puedo creer esto, pero Pánfilo, pero venga, cabrón, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, no, pero si una cosa, Pánfilo, ahora que usted es investigador, va a tener bastante trabajo en este barrio. Porque mira, por ejemplo, el barista no se acuerda dónde dejó la dentadura postrisa. A lo mejor usted le ayuda a encontrársela. Pánfilo, Pánfilo, yo estoy más cerca. ¿Le metes tú o lo meto yo? Tranquilo, Ruperto, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. No, pero de verdad, en serio, Pánfilo, ¿usted cree que ese negocio aquí tenga éxito? Porque ¿quién va a contratar a un detective privado aquí? Yo creo que ahora si usted perdió el último dosnillo que le quedaba. Oye, Chacón, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? No, porque me estás calentando. Buenas. Buenas. Yo necesito ver al detective privado, por favor. El detective privado soy yo. No. El detective privado soy yo. Si necesita algún trabajo, por favor, pudiera pasar a mi oficina. Que enseguida les atiendo. No, le estoy indicando por ahí. Lo que me preocupa es que la estás teniendo tú, mira, apurruna, apurruna, apurruna. Permiso, permiso. Como ven, tengo trabajo. Sí. Mucho trabajo. Así que, calabaza, calabaza, cada uno para su casa que tengo clientes. Sí, sí, sí. Ay, caramba, qué bien. Después te caigo por allá, ¿viste, preciosa? Te caigo la... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Esa, esa, esa! ¡Hala pa' tu mano! ¡Hala pa' tu mano! Adelante, bueno, pues póngase cómoda, siéntese. Bienvenida, mi nombre es Pánfilo Epifanio. Mucho gusto, Pamela. Sí, sí, sí. Ah, la Pamelita, la Pamela, sí, pero su nombre, ¿cuál es su nombre? Pamela. No sabía que... Ah, que se llama Pamela, que se llama Pamela, que yo pensé que... Es que no sabía que existía este tipo de trabajo por acá. De manera oficial, quiero decir. No, ni yo tampoco, nosotros tampoco sabíamos esto, realmente es una cosa nueva. Sí, 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 pero no se preocupe que lo tenemos todo en orden. A ver, dígame cuál es su asunto. Trataré de ser breve, señor Pánfilo. Sí, sí, sí. Hace tiempo que vivo en España. España, sí, importante eso, España. Me casé con un español que estuvo trabajando acá con una firma y en cuanto terminó su contrato, bueno, pues, me fui con él para Sevilla. Ah, se fueron para allá, Sevilla, oh, Sevilla, qué lindo Sevilla, ¿eh? Ah, pero estuvo usted por allá. No, 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 en documentales que la viste y eso, yo he viajado del mundo gracias a Multivisión, gracias. Multivisión, mira yo poniendo Multivisión aquí. Dígame, dígame, usted siga, siga, continúe. Bueno, a ver, le explico. Todo iba bastante bien en nuestro matrimonio, ¿no? Uh-huh. Muy buena comunicación y tal. Qué bonito es. Pero hace unos días mi esposo me dijo que tenía que venir aquí a La Habana por cuestiones de negocio. Uh-huh. Cosa que me parece bastante extraña. No, 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 a ver, a ver, a ver, por... Si le dijo que venía por cuestiones de negocio, no se extrañe por eso, porque aquí está viniendo mucha gente por temas de negocio y ahora mismo estamos promoviendo la inversión extranjera y tenemos una gran cartera de oportunidades. No creo ni una sola palabra de lo que me dijo mi esposo. Ah, la buena. Él fue un hombre, amor, mujer y algo, Pánsulo, y antes de casarse conmigo, llevó aquí una vida bastante irregular. Me parece que él ha vuelto a sus andadas. Si él vino aquí a La Habana es porque vino a ver a alguna mujer. ¿Mujer? ¿Mujer? Parece que el compañero es un don Juan. Sí. Claro, él es de Sevilla. Don Juan es de Sevilla, qué casualidad. Por eso fue que vine corriendo, al día siguiente vine para acá y le seguí la pista hasta este barrio. ¿Usted vino desde España siguiéndolo? ¿Usted salió de España al día siguiente que vino para acá? Ajá. Ah, no, no, pero es un error, pues poco se encuentra con él. Usted tenía que haber esperado dos o tres días porque la gente se demora y salía en el aeropuerto, pues poco se encuentran ahí. Bueno, pues no, pues así y ahí está el problema, que yo no quiero que me descubra. Si lo persigo, pues me va a descubrir. Entonces vi los cielos abiertos, señor Pánsulo, cuando veo en la puerta de su casa un cartel que dice detective privado. Claro, claro que sí. Concretamente, lo que yo quiero saber es a quién vino a ver mi esposo aquí en La Habana. Usted puede hacer ese trabajo, ¿verdad? Imagínese, pero usted me está pidiendo una cosa, que yo salga así a vigilar a alguien y vigilar a alguien en la vigiladera y vigiladera y de pronto sí vaya con usted con el chisme. Eso tampoco se ve, eso se ve un poquitito feo en lo barrocito. Pero bromea usted, señor Pánsulo, de eso se trata el trabajo del detective privado. ¿Ah, sí? A ver, da que sí, da que sí, que tengo que hacer... Sí, 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 pero bueno, a ver, a ver, a ver, porque es que así no me parece... Mire, si usted me consigue, si usted me consigue las pruebas de la infidelidad de mi esposo... Sí, yo le aseguro que le voy a meter un divorcio por la cabeza, que lo voy a dejar con una mano delante y con la otra pidiendo limón en la iglesia de la Macarena. Ay, qué linda, qué bonito es el amor, ¿eh? El amor es muy bonito, Pánsulo, mire, aquí tiene 300 euros para los gastos. Ay, me trabaron la... ¿Qué cosa es? No, 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 que no me puede estar dando estos mis 300 euros. Bueno, eso es para comenzar. En cuanto termine su trabajo, bueno, pues, yo le pagaré lo que usted me diga. Esta es la foto de mi esposo Rodrigo. ¿Aquí tiene? La foto de mi esposo Rodrigo, por favor. Ah, sí, sí, la foto, la foto, sí, que estaba haciendo el arqueo de caja este. Ah, la foto, ah, sí, ah, pero él es de Sevilla, pero se viste como de Rusia. Camuflajeado. Ay, sí, sí, qué bonito. Y por acá tengo, porque es que él está hospedado en una casa particular de una tal Cachita. Y eso es de por acá, eso es de por acá. Cachita, sí, sí, esto ahora lo vamos a juntar aquí. Cachita. Mire, compañerita, yo, todo esto está muy bonito y eso, o sea, sobre todo esto, esta parte está lindísima. Pero yo me temo que ese caso nosotros no lo vamos a poder resolver. Viejo, viejo, oye, ni tabaco ni cachimba, tuve que morir con una caja de criollos, farando. ¡Eh, la primera clienta! Sí, 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 él es mi... Su socio Juan José. Sí. Pero todo el mundo me llama Fili. Sí. Pero no Fili por la marca de televisión, señorita, sino por Fili Marlowe, el famoso detective. Mucho gusto, ya le expliqué los detalles al señor Pánfilo, espero me puedan ayudar. Sí, 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 ella estaba explicándonos nuestro caso y entonces yo le dije que era un caso muy complicado, que no estaba en nuestras manos, que no lo podíamos resolver. ¿Quién te dijo a ti que no? Que sí, cuente con nosotros, señorita. Oye, esto es una agencia que trabaja las 24 horas al día, farándula. Obvídate eso, claro que sí, cuente, cuente. Váyase que es marita, olvídese eso, venga, venga. Váyase, va, acompaño, va, acompaño. Bueno, 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 Pamela, su Pamela, sí, bueno, ya oye, él es el que manda. ¡Felix, Félix! Sí, 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 se lo vamos a resolver. Vaya, 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 cuestioné, detective y más, 24 horas. Hijo, ¿y ese billetaje, farándola? Chiquera, eso mismo me pregunto yo, y este dinero tengo las manos echando candela. Eso es un 300 euros, un adelanto que me duele, esa mujer me acaba de dar un adelanto. Un adelanto, mira. Entonces yo no quiero ver lo que viene detrás, cómelo. Dime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si es un tipo, la arrastraba por el margen, si es una mujer, la subimos un pecuado. Dime, ¿qué hay que hacer? No, chiquera, no, callate la boca ya, que no, que no quiero hacer nada, Pipo. Yo le dije a ella que eso no está en nuestras manos. ¿Que no está en nuestras manos? No, ese billete está en tus manos, farándola. No, que no, no quiero saber nada de eso, que no quiero hacer nada, Pipo. Está bueno ya, ay, pero que más yo le habré hecho este mundo, ¿para qué yo me meto en problema? Son morichas, papi, mira, son morichas, son morichas. Mira, morichas. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métete en las flores! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, vay! ¡Suscríbete! ¡¿Cuál es el aronsuero con el atón de la azula? ¡Suscríbete! ¿Tú eres? Un latón de basura. Sí, sí, un latón de basura. Este es el lado de los suelos. Pero se queda. Pero tú no me habías dicho que antes te habían prestado el latón de basura. Yo lo cogí prestado, pero antes de pedírselo. ¡Ay! No, pero compañero, no se pongan así. Mire, oígame. Mire, le regalo estas flores. Cuando a usted le tiran piedras, usted tiene que tirar flores. Flores, flores. Claro que sí, claro que sí. ¡Eh! ¡Que flores! 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 Gracias por ver el video.